Se abrió la parte La muñeca de la Delphi, ahí está, ahí está La otra perra viene para acá, ¿qué hizo? Ah, porque no sabe correr Ahí está, lo agarrá Ahí está, ahí está, ahí está Pero Y también para vos Romina Celilo ¡Arriba el sabor! ¡Arriba el sabor! La veo, ella dice así Ahí le llegaron las perras Y cuentas que demoran Nada, nada te falta Bomba de tiempo Se ve la cabeza, la voy a echar ya A la vuelta está No, déselo Al bolso Tengo al ladito, hay extorsión Con las señas y están perfectas en la ecuación Ya no sé bien que ni me prestas atención Qué lástima, no veo las perras Ya no lo veo No hay que dar vergüenza Que te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco Por completo Acá va la defi Para Pablito, no? Es que te quiero Es que te quiero Es que te quiero Uo, uo, uo Y un universo paralelo Lo hechuza flaca Y... Y la... La tilinga Enseñándola Para la gente de San Luis, se la vamos a dedicar a esta, a toquita estrué de allá, que nos vamos a llegar este año bro, a la mierda duró poco eh. Me obligo a no, gritarte que te quiero, que te quiero, mi universo va a leerlo.